Estamos con nuestro próximo invitado, corredor de karting, Juanma Vasco, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa. También Facu, nuestro columnista de deportes, que se suma para esta entrevista. Bienvenido, Juanma, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación. Placer enorme recibirte. Bueno, referente del karting, ya viviendo en Mendoza, porque estuviste mucho tiempo en Estados Unidos compitiendo, ¿no? Exacto, estuve los últimos dos años en Estados Unidos. En un principio había viajado por cinco meses, pero por un tema de pandemia me tuve que quedar más tiempo. Y nada, llegué hace un mes y medio y apenas llegué, seguí acá siempre con el karting, con un equipo de karting, así que entrenando chicos ahora de Mendoza. Ah, bien, pero ya para quedarte acá o tenés proyectos de volver a vivir afuera? La idea es quedarme al menos hasta fin de año, hasta que terminen el campeonato acá de Mendoza. Y, por ejemplo, está en noviembre, diciembre, para más tardar, y ahí recién empiezan los campeonatos más fuertes de Estados Unidos. Ah, bien. Entonces, por ahí vuelvo a hacer cuatro o cinco meses, temporada fuerte de Estados Unidos, y después vuelvo a Nueva Mendoza. Juanma, un placer saludarte a los chicos también, a Lucas, a Clary, y bueno, preguntarte, recién dijiste, me voy a quedar acá, en Mendoza, ¿vas a competir? Apenas llegué, bueno, hace un mes y medio, tuve la primera carrera del campeonato mendocino, entonces llegué y corrí, que fue la primera fecha del campeonato. ¿Cómo te fue? Ganamos, así que bien. Ah, bien, tremendo. Bueno, ya pasó ahora la segunda fecha, pero como tenía varios pilotos en el equipo, yo soy el coach, yo los preparo, les preparo el kart y demás, no podía hacer las dos cosas bien. Es por equipos la competencia. Exacto, por equipos. Ah, bien. Entonces, hice el papel de manager. Esto de equipos, perdón, que justo te interrumpo, esto de equipos, ¿te sirvió la experiencia de Estados Unidos? ¿Le podés explicar otros conceptos que por acá todavía no están, cosas distintos, se corre de otra manera allá? Por supuesto que sí, en Estados Unidos, bueno, siempre los materiales son mejores que acá porque llega lo último, y no solo eso, que si no acá en Mendoza tenemos ocho carreras por año, y en Estados Unidos hay más de cincuenta carreras por año. Ah, claro, eran diferentes, adquirís mucha experiencia en poco tiempo, de estar tanto yendo a las carreras a diferentes lugares. Juanme, ¿cómo descubriste este amor por el karting? ¿Cómo empezó? Bien, empezó realmente por mi viejo, que, bueno, corrió toda la vida, ya él tiene 71 años, y desde los 18, empecé corriendo en moto, después hizo auto y bueno, demás. Entonces, yo nací en una casa que ya se hablaba del automovilismo. Ya estaba atrasado ahí en el caminito. Exacto, en vez de meterme en un cochecito, me metían adentro en el karting y una bebé. Ya sabía manejar el karting. Y arranqué a los ocho años corriendo en karting. Qué bueno, qué chiquito, ¿no? Pero bueno, es cierto que incluso edades inferiores a... A partir de los cinco años ya se puede empezar. Tu papá, de hecho le dije, Juanma, veníte con tu papá, y hablamos los dos de, bueno, un poco del automovilismo, del karting. Un referente. Claro, y me dijo, no, no, se va, dice, y te va a correr. Salió a la madrugada ahora. Con 71 años. Él no está corriendo él ahora, pero tiene un piloto él, en la Fórmula Renault. Él lo prepara, él le enseña, él prepara el auto. Así que se alió hacia Entre Ríos esta mañana. Ha sido distinguido en la legislatura mendocina. De hecho, tu papá empezó a correr en bici, una historia muy particular. Después se pasó, bueno, motocross, hizo todo. Moto, bici, Fórmula Renault. Fórmula Renault, TCC 2000. Ha hecho de todo. Un loco de la vida. Seguí en ese camino. Esa es la idea. Me encantó. Esa es la idea. Espectacular. ¿Y cómo surgió la posibilidad en principio de ir a Estados Unidos? ¿O por qué? Yo estaba yendo una vez por año, pero solo iba 15 días, a sobre la carrera de Las Vegas, que es en noviembre. A partir del 2014 en adelante, iba todos los años. Cuando fui por última vez en el 2019, de ahí se hubo una relación con el equipo. Entonces ellos me dijeron si me podía ir unos meses a correr. Un equipo conformado por chicos de distintas partes del mundo. Exacto. Qué copado. Un equipo de Estados Unidos, pero que el dueño, uno de los dueños es argentino, es de Buenos Aires. Y ahí salió. Entonces me pidió si podía ir, aunque sea cuatro o cinco meses. Esa fue mi idea. Pero bueno, después me terminé quedando dos años. La verdad que fue mejor porque tuve más carreras, obviamente. Trabajé más, seguí aprendiendo más. Una re-experiencia. Así que me sirvió mucho. Está buenísimo. Hay muchas más mujeres quizás cada vez incorporándose al ámbito del karting, porque antes lo veíamos como una actividad más exclusivamente para los varones, pero está bueno que por ahí las chicas se vayan metiendo de a poquito. ¿Conocés alguna? Sí, sí, conozco varias. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la categoría seniors, que es la más importante, en la campeona de 2021 es una chica. Ah, muy bien. Y es una categoría que corren algo de 100 pilotos. Ah, compiten varones y mujeres en la misma pista, todos juntos. Está bueno eso, por ahí no diferenciar el género. Hay solo cinco chicas corriendo y 95 hombres. Y la campeona es una chica. Claro, lo que pasó a todos. Tomá pa' vos. Y acá en Mendoza, ¿dónde se entrena? Si una persona quiere empezar a prepararse en este sentido, le despierta cierta curiosidad del mundo del karting, ¿a dónde se puede ir a formar, por ejemplo? Ahora tenemos una sola pista, habilitada, que es en San Martín, que es el Jorge Ángel Pena. Sí. Cuando está el circuito de autos, ahí mismo está la pista del karting. Y ahí vos enseñás. Ahí mismo. Y si vienes a un solo lugar, pero tenemos diferentes trazados. Hay como 15 trazados diferentes, variantes, para poder hacer diferentes pistas y no girar siempre en la misma. Juanma, y desde chico empezaste a correr y hay un miedo en los papás. Yo me imagino los padres del otro lado, tan chiquitos y suben. Bueno, en el caso de él no, porque el viejo ya no. En el caso, claro. En el caso de vos no, pero tu mamá, por ejemplo. La verdad que mi mamá ya estaba muy acostumbrada con mi papá. Estaba muy acostumbrada con mi papá. Y era como normal para ella, porque ella venía de tantos años con mi viejo que ya había vivido todas. Pero los papás y las madres de tus alumnitos, por ejemplo, medio que vienen y te dicen, che, pero no se puede lastimar. Más que nada la madre. El padre, por ahí, el que lo lleva, el que le gusta, que lo lleva con la creativa. Entonces la madre, por ahí, sí, me pregunta más. Pero es como que el karting está preparado y ellos usan todos los elementos de seguridad. Ese video que vemos, bueno, ahí que estás piloteando, corriendo, esa adrenalina que tenés, porque es muy particular cuando vos estás en una carrera, ¿comparable a qué en la vida cotidiana? ¿O es totalmente distinto? ¿Te subís ahí? ¿Qué sentís cuando estás ahí arriba? Es diferente. La sensación del karting es muy rápido, es todo, los movimientos muy rápidos. ¿A qué velocidad vas? Y dependiendo de la pista, llegás a 130 kilómetros por hora. Pero el vas pegadísimo. El ras del suelo es otra cosa. El ras del suelo es muy liviano, son pistas chicas, entonces hay veces que doblás rápido a 100, a 120 kilómetros por hora. ¿Y se llegan a chocar con otros, a tocar entre vehículos? Sí. El problema son con los toques, cuando se montan cubierta con cubierta, ahí pega como un salto y se puede volcar el karting. Claro, ahí está el peligro. Y si bien llevas casco, protecciones, pero no tenés cinturón de seguridad. ¿Y esa pantallita que tenés ahí como en el volante? Ahí en la pantallita es un Micron, que es con GPS, te marca el tiempo de vuelta que hiciste, te marca la temperatura del motor, temperatura de agua del motor y temperatura de escape para poder cargar. Un resumen de todo. ¿La cubierta, Juanma, las van cambiando cada tantas vueltas o también te va marcando ahí? La cubierta la usás la carrera completa. Te dura una carrera completa. Usás la clasificación, la primera semifinal, digamos, y la final. Y a la otra carrera tenés que cambiarla. Me imagino que todo el tiempo están acompañados por sponsor y demás, porque no debe ser una actividad nada barata, ¿no? Todo lo que es el equipamiento, mantener a punto el karting para las competencias. Tiene su costo, ¿no? Es cada vez más caro porque es todo importado. Ah, claro. Tanto el chasis como el motor, los repuestos, los neumáticos, es todo importado. Entonces acá lamentablemente es precio en dólares. Sí, sí. Pero bueno, vos que venís de Estados Unidos aprovechaste para... De que ganabas en dólares, gastamos en dólares. Era como un poquito más económico. ¿Y qué desafío tenés, Juanma? Irte a Estados Unidos, competir allá, quedarte acá, seguir enseñando y hacer un mix. Por lo pronto, pelear el campeonato acá en Mendoza con mi equipo. Con los chicos que tengo, bueno, en la senior, que es Valentino Sechi, o Nacho Bróculo, y en la categoría junior, que es Lautaro Campeone, y Nacho Ríos, que te pelear los campeonatos de acá en Mendoza. Y bueno, a fin de año poder ir a Estados Unidos, a la carrera de Las Vegas. Así que a ir a correr y, bueno, tratar de representar a Mendoza lo mejor posible. Por supuesto. Canta, ese aplaude, por supuesto. Un gran referente en el ámbito del karting que tenemos aquí en Mendoza, Juanma Baja. Así que, que sea con todos los éxitos. Bueno, muchas gracias. Ojalá le vaya bien a tus chicos y a vos también en lo que se viene. Muchas gracias. Y nosotros nos debemos una carrera.